Hoy les voy a preparar una deliciosa agua con jengibre y limón. Vamos a utilizar una jarra con hielo, un pedazo de jengibre, el cual le vamos a retirar la cáscara y lo vamos a rallar. De la ralladura del jengibre nos salieron dos cucharadas soperas, una taza pequeña de azúcar y el jugo de 10 limones. Aquí ya tenemos el jugo de los limones. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a utilizar un poco de agua de tomar y así de fácil y rápido preparamos esta deliciosa agua refrescante con jengibre y limón. Si ustedes quieren bajar de peso no le agreguen el azúcar. ¿Cuántos vasos de agua nos podemos tomar? Hasta litro y medio de agua.